Cientos de salvadoreños disfrutaron del desfile del comercio este 3 de agosto del 2022. La actividad reunió a 17 carrozas de reinas, de las fiestas agustinas y de los diferentes mercados de San Salvador. El desfile tuvo un recorrido desde el Monumento al Divino Salvador del Mundo hasta el Parque Cuscatlán. Las fiestas patronales de San Salvador se realizan del 1 al 6 de agosto, en honor al Divino Salvador del Mundo. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.